qué tal chicos y chicas bienvenidos todos y todas a aprende cómo comprar en línea y por internet es un gusto saludarlos un gusto tenerlos por acá ya no les había hecho vídeo porque estaba un poquito ocupado con cosas de la escuela con cosas del trabajo también aparte que bueno comentarles que ahorita estoy desempleado estoy prácticamente desempleado no tengo trabajos pero ya ponerme a a buscar trabajo y bueno pues a ver qué que no sale bien como ven en el título del vídeo estoy muy enfadado con ebay muy enojado estoy muy molesto y esto repercute lo siguiente a lo largo de este tiempo yo les mostré a ustedes que yo hice una compra por esta plataforma que es ebay pedí un artículo y este artículo tenía valoración para llegar en dos meses yo lo compré el 5 de octubre y tenía fecha posterior a llegar al 2 de diciembre vamos a revisar esa parte así que bueno chicos a ver estamos ya en la cuenta en mi cuenta aquí es donde yo voy a decirles mi molestia a ver entonces vámonos a dónde está a las compras no que bueno como pueden ver y ve y ya ya me eliminó la compra pueden ustedes ver en un vídeo atrasado que era un collar religioso que yo compré por esta plataforma de acuerdo así que aquí por lo que yo estoy viendo al menos en mi celular todavía me sale pero aquí por lo que veo ya actualizada la página sale de una manera es muy muy diferente aquí por lo que yo estoy observando pues y ve y ya me eliminó me eliminó la compra porque ya no me sale ni en proceso tampoco el artículo pagado ya no me sale absolutamente nada al dios a que ya y ve y me borró la compra si nos vamos a mensajes tengo los mensajes aquí desde que me contactó el vendedor y algunas otras notificaciones que y ve y me ponía pues para para darle seguimiento a la a la compra dicha bien entonces aquí yo puse un informe en este mensaje dice hola cristian jesús lamentamos saber que no recibiste tu artículo le pedimos al vendedor que responda a tu solicitud tu compra está cubierta por el programa de devolución de tu dinero de ebay si tu solicitud no se resuelve puedes pedir ayuda él a partir del 9 de diciembre aquí están bien este este es el artículo que yo pedí se acuerdan de este es el artículo religioso es el collar religioso entonces este bueno pues es este pues dice que me van a reembolsar mi dinero que me van a reembolsar mi dinero que yo lo dudo así que mi molestia es que yo tengo varias dudas o este paquete se quedó atorado en la aduana o lo enviaron pero se detuvo por alguna razón o se extravió o que voy yo a saber no estoy muy decepcionado de esta plataforma porque fue mi primer compra mi mala experiencia con ebay si eeeh entonces pues no se no se chicos pero la verdad es que me lleve una decepción muy grande con ebay pensé que pensé que iba a ser lo opuesto a mercadolibre pero en el caso mercadolibre ahorita se está llegando se está ganando los las 5 estrellas los 100 puntos porque ahí las cosas llegan sí que sí ajá no hay estafa no hay retroalimentación de que no llego por este lado y prácticamente si te yo tuve una experiencia mala con mercadolibre pero si me regresaron mi dinero justamente el mismo día aquí con ebay pues no tuve respuesta alguna por lo tanto en mi caso yo no les recomendaría a ustedes comprar por esta plataforma y menos si son productos chinos como este que viene desde china yo entiendo que el paquete a lo mejor venía de un lugar muy lejos yo entiendo que a lo mejor pues no venía de la vuelta de la esquina y que tardaba en llegar eso lo comprendo pero pues prácticamente muchachos o sea me quedé me quedé con un mal sabor de boca que se puede decir que ya el 2 de diciembre tenía que haber llegado y ahí estamos a 4 de diciembre el paquete no llegó y bueno pues prácticamente el vendedor pues no me respondió el que me atendió fue el sistema de ebay soporte técnico de ebay el cual me dijo lo que tenía yo que hacer y tal si entonces bueno dice que mi reembolso estará para el 18 de diciembre o algo así no sé así que pues nada muchachos mala experiencia al comprar en esta plataforma yo no lo recomiendo la verdad es un gastadero de tiempo ustedes vieron que le estuvimos dando seguimiento pero la verdad no salió como esperaba así que lo siento pero ebay queda descartado voy a tener que cerrar esta cuenta la voy a eliminar porque no tiene caso tenerla abierta si un producto o un artículo no va a llegar efectuado así que espero que les haya gustado el video compártanme tu opinión de que te ha parecido compártanme tu experiencia si has comprado en ebay como te ha salido que tal te parece y bueno pues muchachos nos vemos yo me despido no olviden darle like al video compartirlo con tus amigos me despido adiós no olviden darle like